Conozca a nuestras relacionistas de servicio. Las relacionistas de servicio del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá son las personas encargadas de dar acompañamiento a pacientes, familias y visitantes. Entre sus funciones se encuentran orientar a los pacientes y sus familias, ser un canal de comunicación entre los pacientes y los servicios, dar solución a situaciones imprevistas que impiden el acceso al servicio, gestionar la solicitud de oxígeno y ambulancias necesarias para los pacientes con orden de salida, mantener una comunicación permanente con las áreas de hotelería y mantenimiento para reportar inconsistencias, divulgar de manera continua todo lo referente a los derechos y deberes de los pacientes, recibir agradecimientos, quejas o inconformidades con el servicio. Ellas portan un uniforme azul oscuro de rayas y usted podrá encontrarlas en diferentes puntos dentro del hospital universitario como urgencias, imágenes diagnósticas, laboratorio y hospitalización. Un total de 10 relacionistas de servicio conforman el selecto grupo de colaboradores que estará dispuesto a ayudarle en todo lo que necesite durante su estadía en nuestra institución.